Condenando a Recovel y Pijas Javier, apellido materno a la cuadra, de las demás condiciones personales conciernos en el disornio, como autor material de la gente responsable del delito de homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales a la pena de cinco años de prisión. Se resolvió lo que nosotros habíamos pedido en principio, que es el máximo de las penas legales para el delito que tratamos. Y bueno, sí esperamos que se remita efectivamente la causa a la Fiscalía General para que se continúe con la investigación por las potenciales posibles responsabilidades de funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces. Sánchez Sini, con Nicolson, con Di Mario y con la gobernación de la provincia de ese entonces, la señora María Eugenia Vidal. Nos parece algo realmente muy importante y muy destacable lo que ha sucedido acá, que esta causa no haya quedado olvidada y se haya podido llegar a esta sentencia. Después de tanto sufrimiento, de tanta lucha, de tanto reclamo, ver llorar a mi hija, creo que es señal de que hemos logrado una respuesta positiva en tanto dolor. Es un inicio, digo, ¿no? También porque, bueno, todos los responsables, esta es una primera etapa, considero y, bueno, seguramente va a haber otra instancia. Para nosotros hoy es una bocanada de aire fresco, después de tanta lucha, es habernos dado la razón, ¿no? Que teníamos, que dijimos quienes eran los responsables desde el primer momento. Minutos de lo que explotó dijimos quienes eran los responsables con nombre y apellido. Bueno, una parte son estos que fueron condenados hoy y la otra parte son los políticos que esperemos que sea un nuevo juicio y se puedan condenar también. Están nombrados los funcionarios públicos de Vidal y de Sanchezini, están nombrados en la causa y esto va a seguir investigando, la jueza va a seguir investigando y la fiscal también. Me reconforta que el proceso siga y que los responsables políticos tenemos esperanza que se sienten en el banco de acusados.